El diálogo continúa Los siervos de Dios están convencidos de que merecen penas mucho mayores. Dios, la verdad eterna, continúa. Quitada esta voluntad, se quita también la pena, y todos los sufren con devoción, pues consideran una gracia ser atribulados por mí, sin desear otra cosa más que lo que yo quiero. Si permito que el demonio los aflija con múltiples tentaciones para probarlos en la virtud, ellos las resisten con la voluntad fortalecida en mí, humillándose y considerándose indignos de la paz y tranquilidad del espíritu, y merecedores de esta pena. De este modo pasan la prueba con alegría. Si las tribulaciones les vienen de parte de los hombres, o por enfermedad, pobreza, reveses de la fortuna, muerte de los hijos o seres queridos, todo lo soportan a la luz de la fe, con la mirada puesta en mí, que soy suma bondad y que todo lo permito para su bien. Por este medio llegan a conocer sus propios defectos. Ven a la luz de la fe que el bien debe ser recompensado y castigada la culpa. Comprenden que cualquier culpa, por pequeña que fuese, merecería pena infinita, porque ha sido cometida contra mí, que soy infinito bien. Consideran, por tanto, como una gracia el que les castigue en esta vida. De esta forma borran su pecado con la contrisión del corazón, adquieren méritos con la perfecta paciencia, y sus trabajos se ven premiados con un bien infinito. Conocen, en fin, que todo sufrimiento en esta vida es insignificante, dada su brevedad. El tiempo es una punta de alfiler, no más. Pasado el tiempo, ha desaparecido el sufrimiento, por lo que ya ves lo pequeño que es. Estas almas sufren con paciencia, pasan por las espinas del momento presente sin que sea afectado su corazón, porque arrancaron de él su amor sensitivo, y lo pusieron en mí por amor. Y así es bien cierto, que éstos gustan ya de la vida eterna, recibiendo sus primicias ya en esta vida. Estando en el agua, no se mojan, pisando las espinas, no se punzan. Me han conocido a mí, sumo bien, y han buscado el bien donde se encuentra, en el verbo, mi unigénito hijo. El infierno de los malos empieza ya en su vida mortal. Esto les acaece porque han cegado su amor propio, su inteligencia, siéndome infieles. Así como toda verdad se adquiere con la luz de la fe, así la mentira y el engaño proviene de la infidelidad. No me fueron fieles después de recibir el santo bautismo, como les fue puesta la pupila de la fe en los ojos de su inteligencia, para que la conservasen y se ejercitasen en la virtud, dando frutos abundantes para el prójimo, y me los ofreciesen a mí, que soy el esposo del alma. Sin embargo, estos desdichados, en vez de ejercitar la fe y dar a luz las virtudes con la vida de la gracia, ellos engendran obras muertas. Muertas son en efecto todas las obras que han hecho en pecado mortal, privados como están de la luz de la fe. Por no tener obras, su fe, se dice que su fe está muerta. Por tener tapada la pupila de la fe, no reconocen que ellos son nada, ni los pecados que han cometido. No reconocen mi bondad, de la que han recibido el ser, y todas las demás gracias. No conociéndome a mí, ni a sí mismos, no odian su propia sensualidad, más bien la aman y procuran satisfacer su apetito. De esta forma, paren hijos muertos, que son sus muchos pecados mortales, y no me aman a mí. Al no amarme, no aman lo que yo amo, es decir, a su prójimo, ni se deleitan obrando lo que a mí me agrada. Lo que yo amo son las virtudes verdaderas y operantes, las cuales me agrada ver en vosotros, no porque me sean útiles a mí, ya que ningún provecho me puede venir de vosotros, pues yo soy el que soy, y nada ha sido hecho sin mí, fuera del pecado, que es nada. Me agrada, para provecho vuestro, a fin de que os las pueda recompensar en mí, que soy vida eterna. Ve, pues, como la fe de éstos está muerta, porque no se traduce en obras, y las obras que hacen no sirven para la vida eterna, porque no tienen la vida de la gracia. No obstante, no deberían de dejar de obrar el bien, estén o no estén en estado de gracia, porque toda obra buena es siempre premiada, como es castigada toda culpa. El bien que se hace estando en gracia, sin pecado mortal, vale para la vida eterna. Más, el que se hace con culpa de pecado mortal, no sirve para la vida eterna, aunque lo recompense de distintas maneras. A veces les presto tiempo, es decir, les doy larga vida, o inspiro a mis siervos que ofrezcan por ellos continuas oraciones, por las cuales salen de la culpa y de sus propias miserias. Otras veces, si no aprovechan el tiempo que les doy, ni el fruto de aquellas oraciones para disponerse a recibir la gracia, los premio con bienes temporales. Aún condenados por mí a causa de sus pecados, mi bondad, no obstante, quiere recompensar aquellas obras. Es decir, aquel poco servicio que rindieron con la recompensa de bienes temporales. Mira qué engañados están. ¿Quién los engañó? Ellos mismos, porque apagaron la luz de la fe, y andan como ciegos, atientas y agarrándose a cuanto tocan. Como no ven, ponen su afecto en las cosas transitorias. Por esto son engañados y obran como insensatos. Todas las cosas materiales que han adquirido, y todos los placeres mundanos que han disfrutado, los han conseguido fuera de mí con desordenado amor propio. Tales bienes son como los escorpiones, pues brillan por delante como el oro, y detrás no tienen más que veneno. En ellos no hay veneno sin oro, ni oro sin veneno. Pero lo primero que muestran es el oro, y no se defienden del veneno, sino aquellos que son iluminados por la luz de la fe. Los malos, por haber rechazado la luz de la fe, no pueden usar de las cosas del mundo como hacen los buenos. Las almas que me aman saben cortar con el cuchillo de dos filos el veneno de su propia sensualidad, y de esta manera pueden, con la luz de la razón, adquirir y poseer las cosas mundanas. Y aunque posean muchas cosas materiales, observan los mandamientos y el espíritu de los consejos que les dio mi verdad, aunque no lo hagan de hecho. No obstante, puesto que los consejos van unidos a los mandamientos, nadie puede observar esto si no observa, al menos, en espíritu, aquellos. Quiero decir con esto que el que posea riquezas materiales las debe poseer con humildad y no con soberbia, teniéndolas como una cosa prestada y no como cosa propia, ya que os fueron dadas para vuestro uso por mi divina bondad. Estos bienes los poseéis en tanto yo os los presto. Y os los presto en la medida que lo considero útil para vuestra salvación. Según esta norma los debéis usar. Cuando usa el hombre estos bienes así, observa el mandamiento de amarme sobre todas las cosas, y al prójimo como a mí mismo. Vive con el corazón despegado de ellos, es decir, no los ama ni los posee más que según mi voluntad, quitando de sí todo amor desordenado que pudiera tener. De esta forma vive la caridad ordinaria. Pero los que observan los mandamientos y los consejos, no sólo en espíritu sino de hecho, viven la caridad perfecta. Estos sencillamente observan el consejo que dio mi verdad, verbo encarnado, a aquel que le preguntó, Maestro, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? A lo que le contestó, observa los mandamientos de la ley. Pero él respondió, ya los observo. Y mi verdad le replicó, si quieres ser perfecto, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres. El joven entonces se entristeció, porque retenía todavía con amor excesivo los bienes que poseía. A causa de esto se entristeció. Los perfectos, por el contrario, observan este consejo y abandonan el mundo con sus placeres. Maceran el cuerpo con la penitencia. Hacen vigilias y oran continua y humildemente. Los que viven la caridad común aún no han llegado a la renuncia real. No pierden por esto la vida eterna, porque no están obligados a ello. Deben poseer, no obstante, las cosas del mundo, según el modo que te he indicado. No me ofenden por poseerlas, ya que toda cosa es buena y creada por mí para vuestro servicio, y no para que os convirtáis en esclavos de ellas. No me ofenden, porque no las poseen como propietarios, sino como siervos y administradores míos, teniéndolas como cosa prestada. En cualquier estado de vida que el hombre elija, si tiene buena y santa voluntad, me será agradable. Es decir, si ha negado el veneno de su propia sensualidad con el amor a la virtud, si ha ordenado su voluntad hacia mí con amor y santo temor. Ciertamente, ¿qué mayor perfección muestra y más agradable? Me es el que se eleva en espíritu, y de hecho, por encima de las cosas del mundo. Pero también, los que permanecen en el mundo y poseen riquezas materiales, me agradan, siempre que en verdad luchen contra su propia sensualidad, que es la que les causa la muerte eterna. Esta sensualidad es verdaderamente un veneno, pues así como el veneno daña al cuerpo hasta causarle la muerte si no se vomita o se toma alguna medicina, así hace este escorpión de los placeres del mundo. Ellos envenenan el alma si ésta no lo vomita por la santa confesión, arrancando su inclinación hacia ellos. Esta es la medicina que cura este veneno, aunque pueda aparecer amarga a la propia sensualidad. Mira, pues, de qué manera se engaña el que pudiendo poseer sus bienes, poseyéndome a mí, librarse de la tristeza y tener alegría y consuelo, prefiere, sin embargo, el mal bajo color de bien y se entrega a él con amor desordenado. Pero, por estar ciego, no cubre el veneno, está encadenado y no toma el remedio. Estos tales llevan la cruz del demonio, empezando ya en esta vida a gustar del infierno. Antes te dije que sólo la voluntad es causa del sufrimiento del hombre, y que los que me aman no sienten pena alguna que los aflija, por haberse desnudado de la suya propia y por haberse revestido de la mía. Estos se sienten plenamente saciados al sentir que habito en sus almas por la gracia. Los que no me poseen, no pueden sentirse saciados, aunque posean el mundo entero. Las cosas creadas son menores que el hombre, y han sido hechas para él, y no él para las cosas. Por esto no le pueden saciar. Solamente yo puedo hacerlo. Sin embargo, estos miserables, ciegos como están, se afanan constantemente y nunca se sacian. Desean lo que no pueden poseer, porque no me lo piden a mí, que soy el único que puede saciarlos. ¿Quieres saber cómo sufren? Tú sabes que el amor es siempre causa de sufrimiento cuando uno pierde aquello que ama. Unos amaron la tierra y en tierra se han convertido. Otros amaron la riqueza. Otros su posición social. Otros a sus hijos. Otros llegan a perderme a mí para servir a las criaturas. Otros convierten su propio cuerpo en un inmundo animal. He aquí cómo y de qué diversas maneras apetecen la tierra y de ella se alimentan. Desearían que las cosas fueran estables y permanentes, y no lo son, sino que se les escapan como el viento, sea porque desaparecen con la muerte o se ven privados de lo que aman por disposición mía. Esta privación les ocasiona un sufrimiento indecible, y su dolor al perderlas es tan grande como el amor desordenado con que las poseyeron. Si las hubieran considerado como cosa prestada y no como algo propio, las dejarían sin pena. Pero sufren porque no tienen lo que desean, puesto que el mundo no los puede saciar, y sufren de no verse saciados. Qué grandes son los sufrimientos provocados por los sobresaltos de la conciencia. ¿Cómo sufre el que desea venganza? Le roe continuamente el alma y se mata a sí mismo antes que consiga matar a su enemigo. El primer muerto es él al matarse con el cuchillo del odio. Cuánto sufre el avaro que por codicia llega a privarse de lo necesario. Qué tormento el del envidioso que se carcome en su corazón y no se goza en el bien de su prójimo. De todo lo que hacen, no obtienen más que sufrimiento. Han tomado la cruz del demonio, gustando de antemano el infierno. Esta vida para ellos está llena de sufrimientos, y si no se corrigen, llegarán a la muerte eterna. Son afligidos por las espinas de abundantes tribulaciones, y se torturan a sí mismos por su propia voluntad desordenada. Sufren interior y exteriormente sin mérito alguno, porque no sufren estos trabajos con paciencia, sino con impaciencia. Porque han poseído y adquirido el oro y los placeres del mundo con amor desordenado. Son privados de la vida de la gracia y de la caridad, y se han convertido en árboles de muerte. Por esto, están muertas todas sus obras. Andan trabajosamente por el río, anegándose, y llegan al agua muerta. Pasando, llenos de odio por la puerta del demonio, reciben eterna condenación. Los esclavos del mundo son torturados por dentro y por fuera, sobre todo interiormente, por el temor que tienen de perder lo que poseen, y por el amor y el deseo de lo que no pueden tener. Tu lengua no podría describir todos los demás sufrimientos que le siguen a estos dos sufrimientos, que son los principales. Considera, pues, cómo aún en esta vida están en mejor situación los justos que los pecadores. Hay algunos a los que yo trato con tribulaciones para que conozcan que su fin no es esta vida, y que estas cosas son imperfectas y transitorias, y que no se debe desear más que a mí, puesto que yo soy su fin. Estos empiezan a quitarse la nube que les ciega con los mismos sufrimientos que experimentan, y con los que saben que deben expiar sus propios pecados. Con este temor servil empiezan a salir del río, vomitando el veneno que les habría echado el escorpión en figura de oro. Empiezan a liberarse y a dirigirse hacia la orilla para alcanzar el puente. No es, sin embargo, suficiente caminar solo con temor servil. No es suficiente para obtener la vida eterna, barrer de la casa el pecado mortal, sin llenarla de virtudes fundadas en el amor. Si no pone ambos pies en el primer escalón del puente, es decir, en el deseo y amor de la virtud, todo es inútil. Bien, es verdad que el temor de la pena es el medio corriente que tienen para empezar a elevarse. Las tribulaciones se les hacen a veces tan insoportables que el mundo empieza a disgustarles. Si ejercitan este temor a la luz de la fe, llegan entonces al amor de la virtud. Otros, sin embargo, andan con tanta tibieza que con frecuencia recaen en el río. Llegados a la orilla, al levantarse vientos contrarios, se ven azotados por las olas del mar tempestuoso de esta tenebrosa vida. Si se levanta viento de prosperidad, no habiendo subido por propia negligencia el primer escalón con el deseo y amor de la virtud, su afecto desordenado los hace retroceder hacia los placeres. Y si es viento de adversidad, es la impaciencia lo que los hace volver atrás. Puesto que no han odiado su culpa por lo que tiene de ofensa a mí, sino por temor del propio sufrimiento inevitable. Este temor al sufrimiento era el que los había alejado de su vómito. Toda obra de virtud requiere perseverancia. Quien no persevera jamás alcanzará el objeto de su deseo ni conseguirá el fin de lo que había empezado. Te he dicho que estos se vuelven atrás según los impulsos que experimentan, o bien en sí mismos. Por la lucha de la propia sensualidad contra el espíritu. O bien por la atracción de las criaturas que aman desordenadamente fuera de mí. O bien por la impaciencia de las injurias recibidas. O bien por el demonio que los combate de distintas maneras. Alguna vez el demonio los tienta con el desprecio, diciéndoles, de nada te servirá esta obra buena que has empezado, pues grandes son tus pecados y tus defectos. Y hace esto para hacerlos retroceder y obligarlos a dejar el ejercicio de virtud que acaban de comenzar. Otras veces los tienta con una vana presunción de mi misericordia, diciéndoles a qué afligirte tanto. Goza de esta vida. Ya tendrás tiempo en la hora de la muerte de reconocer tus pecados para salvarte. De este modo, el demonio les hace perder el santo temor que habían empezado a sentir. Por todas estas y otras muchas causas, vuelven atrás, y no son constantes ni perseverantes. Todo esto acaece porque no han arrancado de sí la raíz del amor propio, y esto les impide perseverar. Con gran presunción confían en mi misericordia indebidamente, a la vez que no cesan de ofenderme. Yo jamás les he dado mi misericordia para que con ella me ofendan, sino para que puedan defenderse de la malicia del demonio. Ellos, sin embargo, no han continuado aquella primera transformación que empezaron cuando se levantaron de la miseria del pecado mortal. Como ellos no cambian, no llegan a amar la virtud, y no perseveran. Por esto, como no adelantan, vuelven atrás. Al no adelantar en la virtud, pasando por la imperfección del temor al amor, necesariamente retroceden. Entonces, aquella alma, Santa Catalina, se sentía atormentada al oír y ver tanta ceguera en las criaturas. Había visto la grandeza de la bondad de Dios, que nada había puesto en este mundo que pudiese ser impedimento para la salud del hombre, en cualquier estado que estuviese, sino todo para ayudarle a ejercitarse y probarse en la virtud. Y no obstante esto, por el amor propio y su desordenado afecto, se precipitan en el río. Como no se corregían, los veía caer en la eterna condenación. Y muchos de los que habían subido, volvían atrás. Sumida en tanta amargura, decía al eterno Padre, ¡Oh amor inconmensurable! ¡Qué grande es el engaño de tus criaturas! Quisiera que me explicaras más extensamente qué deben hacer los hombres para salir totalmente del abismo y andar por el camino de tu verdad. Ave María Purísima Un capítulo nuevo comienza en el siguiente audio. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video.